¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al canal! ¡Y al canal Chiltop! El perro bollero australiano, también conocido como pastor ganadero australiano o Australian Cattle Dog, es una raza de perro con una gran capacidad para el adiestramiento, el pastoreo y el ejercicio físico. Son conocidos por su inteligencia y resistencia, siendo excelentes en deportes caninos y en el trabajo con ganado. Se originó en Australia para lidiar con el ganado salvaje en condiciones extremas. Los colonos europeos necesitaban perros capaces de soportar el clima caliente y las condiciones de trabajo extremas, lo que llevó al desarrollo de esta raza. Sus características físicas es de tamaño, mediano y pesa. Entre 17 a 25 kilogramos en la altura, está entre 44 a 51 centímetros. Su pelaje es áspero en el exterior y denso y suave en el interior. Que le sirve de protección. Los colores más habituales son rojizo, negro moteado o azulado con manchas. Carácter y sociabilidad. Es un perro extremadamente inteligente, que requiere mucha actividad física y estimulación mental. Si no se le proporciona suficiente ejercicio y entretenimiento, puede desarrollar malos hábitos. Con las actividades adecuadas, es un compañero noble, leal y afectuoso. No es adecuado para vivir en espacios pequeños, incluso con paseos diarios, ya que necesita más movimiento. Puede ser entrenado en obediencia y agilidad a un nivel muy alto debido a su facilidad para aprender los cuidados que deben tener como papá o dueño del perro. Necesita un líder firme, paciente y consistente, que le marque bien su lugar dentro de la familia. Requiere una socialización temprana. Puede ser un buen perro guardián. El bollero de las Ardenas originaria de las regiones de las Ardenas, ubicadas en la frontera entre Bélgica, Francia y Luxemburgo. Es conocido por su fuerza y resistencia, siendo un excelente perro de trabajo. Se cree que su origen es el resultado del cruce entre varios pastores y el mastín tibetano. Otros creen que podría ser una raza autóctona belga, desarrollada desde el siglo XVIII. Su tamaño es mediano a grande y pesan entre 25 y 35 kilogramos. Su altura es de 52 a 56 centímetros en hembras y 56 a 62 centímetros en machos. El pelaje es denso y áspero, de color negro o gris, con manchas blancas en el pecho y en las patas. Es una raza muy activa y enérgica que necesita mucho ejercicio y estimulación mental. Son leales y protectores. Se lleva bien con los niños y otros animales si se socializa correctamente, lo que lo hace un buen compañero de trabajo y familia. Requiere mucho espacio para correr y jugar. Necesita suficiente estimulación mental y física para evitar el aburrimiento y la ansiedad. Es importante estar atento a problemas de salud comunes como la displasia de cadera, problemas de la piel e infecciones de oído. El bollero de Flandes, también conocido como Bouvier des Flandres, es una raza de perro grande y robusta, con una apariencia rústica y distintiva. Aquí tienes una descripción detallada de esta raza. Los bolleros de Flandres se originaron en la región flamenca, compartida por Bélgica y Francia, y son considerados de origen franco-belga. El nombre Bouvier des Flandres significa literalmente bollero de Flandres, reflejando su función tradicional como guía de ganado vacuno. La raza ganó popularidad hasta la Primera Guerra Mundial, pero estuvo al borde de la extinción después del conflicto. Gracias a los esfuerzos de recuperación, hoy en día es un perro común en exposiciones caninas y eventos de pastoreo. Sus características físicas son perros compactos, fuertes y musculosos, pero sin parecer pesados. Tienen un perfil cuadrado, con la longitud nalga-hombro, igual a la altura a la cruz. La altura a la cruz es de 62 a 68 centímetros en machos y de 59 a 65 centímetros en hembras. El peso aproximado es de 30 a 40 kilógramos en machos y de 27 a 35 kilógramos en hembras. Su pelaje es áspero y tupido, y pueden ser de colores que van del marrón al negro y también a tigrado, y su temperamento L-Limón de temperamento estable, protector y leal, es un excelente perro pastor, bollero y de guardián. A pesar de su aspecto imponente, son muy amistosos y pueden ser mascotas familiares ideales. Protectores de sus familias y hogares. Pueden ser algo reservados con desconocidos, pero nunca agresivos. Tranquilos y sensibles en casa. Son cariñosos con su familia y aceptarán a otros perros y mascotas si se socializan adecuadamente desde jóvenes. Necesitan vivir en espacios grandes debido a su gran tamaño y necesidad de actividad física y mental diaria. Requieren ejercicio regular y estimulación mental para evitar el aburrimiento y la ansiedad. Es importante mantener un aseo regular, especialmente en su pelaje áspero y tupido. El Affenpinscher es una raza de perro pequeña y robusta, conocida por su pelaje áspero y su apariencia que recuerda a un mono. De ahí su nombre en alemán, que significa literalmente Pinscher Mono. Originarios de Alemania, estos perros tienen una historia que se remonta al siglo XVII-I. Sus características físicas son de tamaño pequeño, con un peso entre 3 y 6 kilogramos. Y su altura está entre los 25 y 30 centímetros a la cruz. El pelaje es áspero, comúnmente negro, aunque a veces puede presentar tonos grises. Son conocidos por ser alegres, seguros de sí mismos, irascibles, tenaces y valientes. Muy cariñosos con sus dueños, pero pueden ser recelosos con desconocidos, por lo que es importante socializarlos desde cachorros. Requieren un aseo semanal y disfrutan de paseos activos. Adecuados para dueños sin experiencia previa en el cuidado de perros. Como todas las razas, pueden ser propensos a ciertas condiciones de salud, por lo que es importante mantener chequeos veterinarios regulares. El Affen Pinscher es ideal para aquellos que buscan un perro de compañía pequeño y con personalidad. Si estás interesado en saber más sobre esta encantadora raza, adopta a uno y vive la experiencia única. El Doberman es una raza de perro conocida por su porte elegante, musculoso y poderoso. Es de tamaño grande, los machos que miden alrededor de 69 centímetros y hembras 65 centímetros. Y su peso puede variar, entre 32 y 45 kilógramos. El pelaje es corto y liso, con colores que pueden ser marrón, negro, azul o leonado, Isabella, con manchas de color naranja. La raza fue creada a finales del siglo XIX por Herr Louis Doberman, quien buscaba un perro protector ideal para acompañarlo en sus rondas como vigilante nocturno y recaudador de impuestos. Si estás considerando adoptar un Doberman, es crucial que tengas experiencia previa con perros y puedas dedicarle tiempo para su adiestramiento y cuidado. Son perros maravillosos para las personas adecuadas que entienden y respetan sus necesidades. Los Doberman son activos y requieren tanto ejercicio físico como mental. Son leales, cariñosos y protectores del hogar. Tienden a ser perros de un solo amo y pueden ser reservados con extraños. Es importante socializarlos desde temprano con otros perros, animales y niños. Cuidados, necesitan paseos activos de una o dos horas al día. Requieren aseo semanal y mínimo babeo. No son considerados hipoalergénicos. Salud. Los Doberman tienen una esperanza de vida de aproximadamente 10 a 12 años. Es esencial mantener chequeos veterinarios regulares para prevenir y tratar cualquier condición de salud. El Pinscher Miniatura, también conocido como Sverg Pinscher, es una raza de perro pequeña y dinámica, con un carácter confiado y enérgico. Características físicas. Tamaño. Pequeño. De perfil cuadrado. Longitud del cuerpo igual a la altura a la cruz. Altura a la cruz. Entre 25 y 30 centímetros. Peso. Entre 4 y 6 kilogramos. Pelaje. Corto, suave, liso y brillante. Los colores comunes incluyen negro, azul o marrón con manchas canela o rojo. El Pinscher Miniatura tiene origen en Alemania y proviene de cruces entre el Pinscher Alemán, el Galgo Italiano y el Dachshund. A menudo se piensa erróneamente que es una versión miniaturizada del Doberman, pero en realidad es una raza mucho más antigua a carácter. Es un perro activo, cariñoso y sociable con su familia, pero puede ser reservado con otros animales si no se socializa adecuadamente desde cachorro. A pesar de su pequeño tamaño, tiene un temperamento fuerte y es intrépido, con cualidades de terrier. Cuidados. Requiere mucha actividad física y disfruta de paseos activos, aunque puede vivir bien en casas o pisos pequeños. Necesita aseo semanal y es una raza no hipoalergénico salud. Generalmente saludables, pero como todas las razas, pueden ser propensos a ciertas condiciones de salud, por lo que es importante mantener chequeos veterinarios regulares. Si estás considerando adoptar un Pinscher miniatura, es importante que estés preparado para dedicar tiempo a su ejercicio y socialización. Son excelentes compañeros para quienes pueden satisfacer sus necesidades de actividad y atención. Pinscher alemán es una raza de perro con una larga historia y características distintivas. Su tamaño es mediano. Pesa entre 14 y 20 kilogramos. Su altura a la cruz oscila entre 45 y 50 centímetros. Tiene pelaje corto, sedoso y denso. Los colores más comunes son rojo, marrón, negro y canela, y azul y canela. El Pinscher alemán es oriundo de Alemania y se le conoce como Pinscher estándar en su país de origen. Es la raza precursora de otras razas conocidas mundialmente, como el Doberman o el Pinscher miniatura. Si estás pensando en adoptar un Pinscher alemán, es importante considerar si puedes cumplir con sus necesidades de ejercicio y adiestramiento, así como proporcionarle el cuidado y la atención que requiere. Es un perro inteligente, vivaz y muy intrépido. Ideal para cualquier familia por su carácter afectuoso y la alegría que derrocha. Requiere dueños experimentados que puedan ayudarlo a sociabilizarse y adiestrarlo correctamente. Cuidados. Necesita paseos activos de una o dos horas al día. Requiere aseo semanal y es una raza no hipoalergénica. Es un perro muy ladrador y puede necesitar entrenamiento para vivir con otras mascotas y niños. Su esperanza de vida es de unos 14 años aproximadamente. Adiós y no olvides suscribirte. Adiós.